Bien, vamos a las características de cada uno y vamos desmembrando. Vamos a empezar con uno que probablemente ustedes pueden tener o que puedan usar. Este micrófono, voy a hacerlo en esta cámara, es un micrófono corbatero, cardioide, la captación, alámbrico. Como pueden ver, esto va a mi celular. Yo voy a tomar esto acá y voy a poner, y puedo tener ya un micrófono corbatero alámbrico y va a mejorar muchísimo, muchísimo la captación del sonido. Esto es importante para cuando ustedes tengan que hacer sus prácticos porque estos micrófonos no tienen un valor muy alto, no son un costo muy alto. No quisiera apresurarme con el precio, pero digo, si se ponen de acuerdo entre dos o tres personas, por ahí puedan tener para el práctico un micrófono. Y nos va a asegurar que el sonido que captemos en esas entrevistas o en ese tipo de situaciones va a ser mucho mejor que el micrófono que tiene o su cámara o el teléfono. Este va por un lado. Otro micrófono que teníamos, el que se los acabo de mostrar y el que tengo yo puesto, es un micrófono corbatero inalámbrico. Que también puede ir, ven, esta es la base emisora y esta es la base receptora. Que en líneas generales, si bien el costo es totalmente diferente, es un micrófono que cumple la misma función. Es un corbatero que va en la persona y que va a tomar de forma cardioide el sonido que está cercano. Una característica que tienen los micrófonos de menor calidad es que obviamente entra muchísimo más ambiente. Por eso también después les voy a dar un consejo a la hora de grabar entrevistas. Y los micrófonos de mayor calidad lo que tienen es que ese espectro de sonido ambiente está mucho más reducido. Y tengo posibilidades yo de manipular esa situación, de bajarle lo que se llama la sensibilidad del ambiente que entra. Otro micrófono que nosotros solemos usar en entrevistas o en productos audiovisuales es este que ven acá, que es un direccional. En este caso, este micrófono direccional es alámbrico. Y si bien, como están viendo, es un micrófono mucho más grande y más invasivo que el corbatero, se utiliza para otras cosas o se puede utilizar para otras cosas, también para entrevistas. Pero lo importante es saber que este tipo de micrófono ya no lo puedo poner claramente acá. Primero porque tiene un ángulo de captación bien diferente y segundo porque es muchísimo más grande. Acá el profe Guillermo va a hacer lo siguiente. La posición correcta en el plano amplio de la cámara se vería acá. Si él tuviera que, si tuviéramos que usar este micrófono, probablemente esté apuntándome hacia la boca. ¿Y qué va a hacer? Que va a cancelar todo el sonido que está pasando a mi alrededor y me va a tomar solo el sonido que viene desde mi boca. En relación a la imagen, a propósito hemos puesto este plano amplio para que se vea el micrófono, pero en ese plano no se vea el micrófono. Claro. En el plano amplio, ustedes seguramente están viendo este micrófono, pero si yo estoy en este plano corto, fíjense que ya el micrófono no se ve. Incluso podría prescindir de este, tener una buena captación del sonido y no estaría apareciendo el micrófono en cámara. Si yo necesitara que este micrófono, ven que tienen como una especie de goma espuma, esto es para reducir el sonido o el golpe del viento sobre la cápsula del micrófono. Si yo tuviera que utilizar esto en exteriores, lo que se suele hacer es, sobre esta pistola, que se llama Shotgun, se le pone un Zeppelin, es complicado hacerlo así, que ya recubre mucho más la cápsula del micrófono. Y si estoy en un lugar que tiene muchísimo más viento, ustedes lo podrán ver en algunas cuestiones deportivas, se le pone, solo para que quede común, este peluche, que lo que hacen los pelitos es absorber el golpe que hace el viento sobre la cápsula. Entonces, si bien voy a necesitar que este sonido esté mucho más alto para poder captarlo, pero va a reducir muchísimo el sonido del viento, el sonido de las cosas que están apareciendo en ese momento sobre la escena que estamos grabando. Bien, otra cosa muy importante. Cuando yo hago la captación de sonido, es importante que utilice auriculares. En este caso yo tengo unos auriculares muy chiquitos que son de computadora, o si tengo la posibilidad de utilizar estos que son un poco más profesionales, que como ven están, encierra bien los oídos y no me deja escuchar lo que está pasando afuera, solo lo que está captando el sonido. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque cualquier anomalía que yo encuentre, me voy a dar cuenta al momento y puedo cortar. Entonces, che, entró un ruido, se tocó. Hay veces que yo hablando sin darme cuenta puedo hacer esto. No, porque me parece a mí, y si ustedes están escuchando, seguramente estoy pegándole el micrófono y estoy haciendo ruido. Lo cierto es que después de un tiempo las personas con un micrófono corbatero como que se olvidan que tienen ese micrófono y empiezan a hablar y mover. ¿Ven? O puede ser también que alguna persona que utilice billutería, que le esté pegando el micrófono, y si yo no estoy atento con auriculares, probablemente haga una entrevista y el sonido esté totalmente sucio golpeándole al micrófono. ¡Gracias! ¡Gracias!